Buenas tos menedos, son los 8.41 de la mañana y bueno, noticia bastante interesante la verdad me ha sorprendido bastante ver esta imagen, una imagen que tenéis en la descripción de un posible nuevo God of War, realmente solamente es el título y el subtítulo lo que se ve sería God of War Redemption y bueno, esto parece ser que ha surgido por la red, esta imagen a lo máximo que ha llegado es que sale de un foro y bueno, pocas cosas más de esta imagen salvo que bueno, que saldría para Playstation 4 y Playstation Vita yo la verdad, qué decir, me parece real, me parece falsa, no se puede decir nada cuando surge algo así por internet y tal, realmente es arriesgarse mucho y poner mucho la mano en el fuego no sé si puede ser real, no sé si puede ser falsa realmente y bueno, siempre tocará esperar a ver qué es lo que se dice y bueno, según tengo entendido, ya sabéis, estaba rumoreando que este año se anunciará un nuevo God of War para Playstation Vita y bueno, pues esto concordaría un poco con todo esto lo que me extraña bastante es que surja esta imagen y no haya tenido noticias sobre, vamos sobre un subtítulo llamado Redemption, que es lo que más me llama la atención, que ni se ha mencionado por ninguna página ni nada, o por lo menos yo no he visto nada por el estilo durante este año con lo cual me hace dudar un poco, pero bueno, veremos si acaba siendo verdad, acaba siendo mentira por ahora, como digo, pues es bastante fresca esta noticia y habrá que esperar más habrá que esperar un poco más a ver si se confirma o se desmiente pero bueno, supongo que el hype ya estará encendido para muchas personas como voy a repetir, la foto la tenéis en la descripción bueno, ya he explicado muchas veces por qué muchas veces no pongo imágenes en el vídeo no me gustaría que me saltes el copyright y la verdad es que esta foto de ser real me podría caer algo bastante gordo, más gordo que mi rabo con lo cual prefiero no arriesgarme a nada por el estilo y bueno, como digo, pues el link lo tenéis en la descripción bastante fácil, le dais a mostrar la descripción y poco más así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que se dice de esta imagen por ahora, pues bueno, es la primera noticia que tenemos sobre este nuevo juego Kozo Quad Redemption y bueno, nada más como digo, como voy a repetir y he repetido 50.000 veces en el vídeo tocará esperar y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!